hola buenos días bueno pues nada voy a grabar un poquito y os voy a enseñar que hice ayer magdalenas con las pepitas de chocolate esperad que es que las tengo puestas un segundito vale es que las tengo puestas dentro de una bolsa para que no se me pongan duras y ahora la la enseñó voy a dar la mirar ya hemos comido y están buenísimas además que lo de arriba está como así como durito y luego por abajo por el medio están blanditas blanditas están buenísimas y con las pepitas de chocolate fíjate que yo pensaba que se iban a derretir pero no están enteritas o sea genial y mirad ahí tengo a coco comiendo que la acabo de echar de comer y nada eso las tengo metidas ahí en en una bolsa para que no se me pongan duras y la receta donde las cogía la chica que que eso me dijo pues me dijo esperar su momento vale decía en el vídeo que si sobra masa la podemos congelar y luego se descongela y queda igual o sea que yo he hecho eso la he congelado lo que más sobrado porque he hecho 12 y éstas al ser más bajito el papel más pequeña las he hecho pues más sobrado masa la he congelado cuando se me gasten está pues hago esa tanda y así y así siempre tengo a ver qué tal congelado eso como cómo va y nada pues estoy haciendo las cosillas de la casa y voy ahora que voy a hacer las camas me quedan las camas voy a poner una lavadora de toallas que lo único que tengo paso y tengo aquí es más como está sin hacer a la vez tengo aquí unas bolsas de unas compras que he hecho y que lo voy a lo voy a grabar lo voy a grabar es lo que se ha cogido usía y creo que lo subiré el viernes y os enseño no he comprado mucho pero pero lo enseño lo hago en un vídeo y usía que también enseñe enseñe lo suyo y nada o sea que así vamos y mañana voy a ir a lo de cosco que hoy este vídeo le veis el miércoles el del hall le veis el viernes pues la semana que viene el lunes el lunes o el miércoles veis el de el de cosco a ver qué tal y nada no mucho más a bueno voy a hacer besame hoy porque quiero hacer en vez de coliflor con besame en el horno voy a hacer brócoli como tengo brócoli pues lo voy a hacer y voy a hacer la besame y os la enseño luego al mediodía la voy a hacer y así luego ya la tengo chapa por la noche sólo es meterlo en el horno y nadie para comer hoy sobras porque tengo eso saque sobras vamos a comer porque al final viene jose a comer me dijo que no pero al final va a venir o saque y tengo ahí cosas que ayer hice canelones y y me sobraron o saque y carne pica también me sobró o sea que nada vamos a seguir que voy a terminar de hacer las camas y quiero limpiar el baño y barrer el suelo y luego nos vemos hola bueno ya estoy aquí voy a hacer la bechamel mirad aquí tengo apuntado como lo tengo que hacer y lo que tengo que echar vale uy que enciendo la vitro se me quema el papel bueno a ver cómo sale esto vamos a bajar esto un poco para que veáis rati hola bueno a ver primero echamos 50 mililitros y calentamos vale de aceite tengo aquí los 50 los hechos aquí lo tapamos vale y ponemos lo voy a poner así a ver si así lo veis ponemos dos minutos vale a velocidad 1 y temperatura a 100 ahí para calentar el aceite vale con la tapadera con la tapadera puesta vale pues ya está vamos a abrirlo así se nota que está calentado el aceite vale ahora segundo echamos la harina que son harinas 70 gramos le doy aquí para pesar 70 gramos 70 gramos 80 gramos le damos ok y ahora lo ponemos en el modo es que no sé si rehogar le damos aquí aquí rehogar la flecha y y en 3 minutos 3 minutos 3 minutos y a 120 hay vale vale lo ponemos y le quitamos el cubilete vale y le damos mira ya le queda nada muy poquito ya está vamos a ver vale vale mira a ver si lo veis ahí y ahora le vamos a echar eh eh espera hay que se ve mejor ahora le vamos a echar un poquito de sal la leche la leche que son leche a ver cuánto es 800 mililitros aquí hay 500 aquí hay 500 y le vamos a echar y le vamos a por la nuez moscada un poco yo la he visto a ver cuánto ha echado vale así como huele vale pues ya está todo a ver la leche la sal la pimienta y la nuez moscada vale cerramos lo que esto no sé cómo poner ahora y lo ponemos 9 minutos esperad para que lo veáis bien así yo creo que lo veis bien 9 minutos vale velocidad 3 temperatura 120 vale y ponemos el cestillo para que no salpique vale por si salpica y le damos ahí ahora ya pues vamos ay que no se me ve ahora ya este es el último paso y a ver qué tal ha salido y luego esta noche cuezo el brócoli y lo hago en el horno a ver qué tal mira el coquito coco es que siempre está tumbado coco ven ven mira qué pasa y hoy hace también un calor un sol o sea que nada vamos a esperar vale los que mira todavía le queda y luego ya os digo a ver os lo enseño mira ya no le queda casi nada a ver qué tal bueno vamos a ver como quema qué bien huele ay mira así espesito muy bien eh a ver lo voy a echar en un sitio para luego usarlo lo voy a echar aquí y esperar no ah madre mía hay un montón huele fenomenal eh fenomenal bueno pues luego ya voy a dejar ahí que se enfríe y luego lo meto en la nevera para que luego esta noche lo eche pero mira espesita espesita a ver está buena está buena está buena bueno pues ya lo voy a dejar para qué para que se enfríe y luego ya ahora dentro de un rato ya me bajo al parque y luego ya esta noche preparo el brócoli y todo lo enseño y para ver qué tal me ha quedado y a ver que si le gusta o no bueno pues ya estoy por aquí ya acabo de cocer el brócoli lo voy a poner aquí vale vale aquí tengo aquí tengo voy a quitarle esta capa que se ha puesto ahí un segundo y ahora seguimos vale mirar si ya lo veis tengo aquí el brócoli lo voy a colocar ahí a ver qué tal me sale así y ahora tengo aquí la rechame y se la voy a echar por encima yo creo que así y ahora lo voy a meter lo voy a meter en el horno y ahora cuando lo saque os lo enseño mirad lo acabo de sacar la verdad es que huele bien un segundo bueno seguimos mirad queda ahí un poco tostadito pero huele muy bien o sea que nada le voy a hacer una foto a ver creo que se ha hecho bueno esperad bueno o sea que nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros aquí voy a poner mi instagram y nada me estáis diciendo en el vídeo de hoy que esto lo vais a ver el miércoles en el del lunes que suban la tarta esta de galleta con las natillas vale la semana que viene lo subo en un blog estará creo que para el miércoles en el del miércoles lo subo vale o sea que nada un besito hasta el próximo vídeo chao chao